En la calle de los tantos, otros pachos enfadados Esta vez les toca a los de burrito bajo Andan en problemas donde no los han llamado Está bien que le chupéis la polla a los del rancho Pero al menos no seis tan descarados Que a este paso le vais a dejar el rabo lavado Hicieron una lipo de tanta verga que mamaron Se meten en pelea y dime quién coño les invitaron Vamos a dar comienzo al round 3 Matando a otros panchos de una forma expresa Así como lo dije ya una vez Ahora subiendo un poquito de nivel Pero está bien que os unéis ustedes también A ver si entre los dos podéis, my friend No saben correr, las calles solo sirven pa' rehén Pancha a la plancha, eso sí que suena bien Me tiran entre dos porque no pueden conmigo Pueden buscarse más, también yo se lo digo Que no pueden ganarme y se buscan sus amigos Que me tiren una basura, eso sí fue un castigo El gordo representando Grove Street por lo alto Por mi flow y por mi letra en la calle yo resalto Mucho fan, muchas putas, un buen contrato Ustedes en el piso mientras yo volando alto Por mi aborto me maten No, 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 no No, no, no No невasime Allí que sigas en el aporte ¿Qué pena? Hello Detroit, baby la prendo y la saco Ey, maldito chivato, con una sola línea me lo mato Le puse silenciador al ladraco Tienen tantos chotas juntos que ni en el cartel de los sapos Estoy matando a los hijos del chapo Gracias al golpe por pasarme el dato Te está buscando la palca, el anti-juda Yo soy como Anka, tengo la pista prendida en candela Y tú sabes que los muertos no se levantan Sé que te encanta, ok, hasta la garganta Yo pa' los zombies tengo la planta El bicho es tu novia, creo que le encanta, yeah Sí, 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 yo sé que soy un artista Ando violando las pistas Tienen talento de corista Cuando quieran los buscamos Para que sean mis porristas Mejor te quedas callado Ya no me sean masoquista Andamos calientes como un report La peine 40 con el selector La puta tu novia con un vibrador Le quito los panties de Christian Dior En la Suzuki llevamos los paros Gusto me hizo de Gucci Ferragamo Sé que tengo los gustos medio raros Me gusta mirarle cuando le disparo Ja ja Ey Tú viste cabrón Que lo que tú dices huele bicho Los diablos, los rojos Dina intina y endemoniado Métale cabrón Brrrr Ja ja De hecho no hay música es guerra Te tenemos con correa Pancho de mierda Eres nuestra perra Un pez gordo no te metas Que sale llorando como una nena ¿Quién te invitó a esta fiesta? Soy nuestras marionetas Burritos Esos unos pesados Igual que to' los Pancho Al final sacamo' la glow Y te ponemo' bailando Me da igual si los mato Quiero un asesinato Con los tambores de la Draco Pa' que vaya sonando Night crime Los demonios están mandando Por la noche encapuchado Fuck Pancho lo aliquilamo' Déjate de tirajeras Te pongo a comer tacos Con tu jeva me voy liando Ya le gustan los maníacos Corramos el rostro Por el barrio clipao' Te dejamos roto Esto es underground ¿Qué ha pasao? ¿Qué te ha quedao' callao' Si vinieron los diablo' Y te dejamo' noqueao' Rest in peace Rap boom Gracias a todos